buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy toca resumen semanal resumen semanal 290 estamos a punto de llegar a los 300 resumen semanales sólo haremos ahora de cara a final de año y tenemos ya muchas ganas de ir liquidando este quinto año y empezar con el sexto año que yo creo que ya espérate el sexto año o el séptimo año ya no lo sé muchos creo que es el sexto año que vamos a comenzar en fin 6 añaco ya de canales cuidado muchas gracias a todos los que estáis suscritos a todos los que nos apoyáis ahora con la acción de miembros del canal que son cinco personitas que están ahí a tope apoyando así que si alguien más se quiere unir a 99 céntimos os cuesta que eso que eso no es nada y ayudaréis a poder realizar proyectos como este que va a ser una pasada cuando esté plantado en fin comenzamos por aquí el resumen no sé si visteis el último vídeo si no lo habéis visto no sé a qué estáis esperando porque estuvimos realizando el hardscape el montaje de todo lo que viene siendo la decoración en basto de este acuario que yo creo que va a ser una pasada cuando ya esté finiquitado todo bien plantadito mucha montecarlo mucha rotala mucho color en ese acuario mucho verde mucho contraste de la roquita negra con los blancos de las betas blancas de la roca va a ser una pasada pero bueno aquí me queda trabajo yo empiezo el resumen semanal contando las cosas feas que no se ven los vídeos como veis los cables los tiré por aquí los tengo por aquí bueno en fin luego lógicamente todos estos cables los tengo que pasar dentro del mueble que es aquí donde va a estar todo el tema del filtro los encho aquí va a estar el filtro arriba una rueda con los enchufes y demás o quizás los enchufes los pongo en esta parte de aquí no lo sé como tengo bastante espacio tengo que tengo que decidir que voy poniendo en sitio luego cuando plantemos pues tengo que poner todo el tema de los del suplemento que lleva este sustrato en la amazonia es una especie de sticks de abono y tengo que taladrar a lo largo de esta semana tengo taladrar el mueble para poder sacar las mangueritas y todo esto es el trabajo que me espera y que tengo que ir haciendo antes de realizar el plantado de este acuario así que nada si queréis y me queréis ir dando ideas para el tema de las plantitas que queráis que pongamos pues me lo vais poniendo y lo vamos viendo tengo muchísimas ganas de plantarlo pero bueno paciencia chicos ya he visto que todo llega yo lo voy diciendo que todo llega en esta vida y esto ya ha llegado para quedarse la pantalla me ha preguntado me preguntasteis en el vídeo de cuáles son son las de heim por favor son un pasote son estas de heim power led la verdad es que oye bastante bien y dan una luz un color súper 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 bonito así que nada vamos a ver qué tal yo creo que van a estar espectaculares las plantas con estas con esta iluminación vale dicho esto vamos nosotros acuario bueno el agua negra no puedo acercar más porque están los peces y todos nuevos que hemos traído y no quiero hacer spoiler porque este viernes los vais a ver de momento se están todavía adaptando a la casita si veis por ahí movimiento por ahí abajo ahí están los peces y todos se están adaptando a la casita de momento ya empiezan a comer bastante bien no están comiendo vivo les estoy echando artemia congelada y tal yo creo que con artemia congelada de hecho ya van picando en los bugs esto no esto es el micro pellet perdón madre mía digo yo bug bite el micro pellet esteazo esto ya lo van lo van picoteando y la verdad es que venían bastante bien acostumbrados de las instalaciones de peces así que no tengo que dejar una entonces bueno ya lo veremos más de cerca esta cual el viernes tampoco quiero saturar de aguas negras pero están muy 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 bien muy bien aclimatados y son una pasada son además unos peces que cambian de color ahí me cambian de color dos o tres veces al día también en función de su estado de ánimo de como de cómo sea el tipo de alimentación y demás pero bueno eso ya son adelantos que veréis en el vídeo de este viernes así que estar muy atentos hinchar este vídeo a likes vamos a seguir conseguimos la ronda informativa de carrusel deportivo en fin por aquí el acuario el flúor roma 240 que está exuberante de aquí a nada voy a tener que empezar a quitar físides porque esto es una locura como crece o sea me está creciendo pero vertiginosamente rápido o sea es increíble en fin todavía no podía hacerlo el monte carlos a ver si esta semana me da tiempo a dejarlo listo y lo grabamos en vídeo ya os voy comentando ahí unos pequeños tips y consejos porque es que tengo que sacarlo todo tengo que desenraizar en el tronco porque estas estas plantitas estas pinatifidas se enganchan a los troncos que da gusto verlas o sea es es increíble como se enganchan mirar como burbujea por cierto está súper sanote este acuario pero súper 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 sanote pues es lo que se enganchan y se aferran a la vida como como demonios entonces tengo que sacar tiempo para irla desplantando y que quede todo bonito por lo demás la verdad que mirar cómo están los peces estos tetra manda que estáis viendo ahora mismo en imágenes que es una pasada de peces este va a ser el cardumen que metamos en el acuario en el flúor o sea en el eje incliar tank en el acuario del salón pues este va a ser el cardumen esto es amanda que son un pasote lo borrachito lo dejaremos aquí en este acuario y ya está meteremos yo creo que alguno más para repoblar pero tampoco mucho más no me gusta que esté muy sobrecarga no sé cuántos quedarán la verdad nunca me he puesto a contarlos y esta parejita que madre mía ojalá tuviese un proyecto individual para ellos para reproducirlos por la verdad que están espectaculares esta parejita de pictograma gas y si que no me han hecho ninguna apuesta todavía en este acuario y eso que la hembrita está grandota grandota y gordota gordota pero no se han animado a hacer ninguna apuesta en fin ya veremos si de cara un futuro se animan o me animo yo a montarles un pequeño proyecto tampoco muy grande 50 60 litros para ellos para que críen pero bueno de momentos me quedo sin espacio así que nada tendremos que ser pacientes y cautelosos no montar más acuarios de los que podamos mantener chicos que al final se nos va de las manos esto y la liamos pero si yo creo que con la monte carlo va a quedar mucho más espectacular vamos a disfrutar más de las y pero el ferry que hay atrás que mirar que planta que porte tiene está espectacular pues imaginaros yo creo que si esto no puede pasar de esta semana esta semana el lavado de cara de este acuario sin falta bueno y por aquí va el holandés ya sabéis que estuvimos inyectando abono en este acuario y conclusiones de momento no puedo sacar obviamente sí que es verdad que estoy notando que las plantas van creciendo algo mejor algo más más rápido más fuertes sí que es verdad que estoy notando por ejemplo que está rota la no me está creciendo tan rojita ves algo hay que tener en cuenta quizás exceso de nitratos ahora en un columna de agua en el sustrato no lo sé habrá que verlo por cierto tengo que poder este monte carlo que lo tengo inmenso se me está haciendo demasiado grande y por lo demás la verdad que oye poco a poco voy cogiendo hay pequeñas nociones con esto del holandés y yo creo que cuando nos lancemos a por el proyecto serie holandés esto va a ser un pasote ya sabéis que voy a intentar hacerme con un acuario de más o menos unos 80 centímetros de longitud este creo que son unos 40 y pico o 50 con 30 centímetros más más o menos hasta aquí y va a ser todo holandés va a ser un holandés ya en condiciones esté muy estrecho este son creo de 30 centímetros de profundidad 30 35 pues ya el que hagamos será de 50 de profundidad entonces vamos a tener muchísimo más juego para hacer los macizos me encanta el holandés uno de mis acuarios favoritos en plan temática estará mismo no lo tengo muy 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 brillante los macizos no están muy definidos pero en plan temática el holandés es me encanta sin más mirar por cierto el acuario este la migrante migrante muy des espectacular la estuve podando y mirar como burbujea sin agitar co2 ni nada simplemente pues eso tenemos el problema de la laiga filamentosa pero bueno al final unaiga es vida para no estar haciendo nada de este acuario simplemente ya es que ni ha dicho abono ni nada la dejó que crezca y ya está hasta la monte carlo tira sin co2 tira muy poquito se nota que no es una maravilla todo eso es monte carlo todo lo que hay por el sustrato pero bueno ahí lo tengo el proyecto sin más voy a hacer algo con este acuario muy pronto lo vamos a desmontar esto y vamos a hacer algo chulo de verdad vamos a hacer un micro agua escaping con sistema de ceo 2 con abonado y sin filtro en fin ya lo veremos muy pronto se me están ocurriendo muchas cosas y mi cabeza es un torbellino de ideas pero bueno que eso ya lo iremos viendo vamos a pasar al acuario marino bueno el acuario marino poco a poco va prosperando las alcaz van repitiendo chicos les estaba alonia poco a poco hoy en los cangrejos van haciendo su función y me gusta que la vayan manteniendo a raya vale el mes que viene me toca comprar otra cosa ya sabéis que mes a mes pues iremos comprando animalitos iremos comprando cositas vivas entonces quiero comprar algunos peces ya para este acuariote el mes que viene en cuanto cobre pues el día uno entonces ponerme los comentarios que queráis que cosa que queréis que metamos aquí al acuario y si no se nos va mucho de precio lo metemos ya sabéis que no soy rico por eso nos tenéis que seguir en la comunidad de youtube bueno pues eso ponerme lo que queráis que metamos la verdad que hoy en los mitrax que hemos metido este mes están funcionando bastante bien y al mes que viene pues quiero ya haber movimiento aquí ver algún pesca de te ver algo de color no lo sé darme ideas chicos y lo vamos viendo la trufa hoy no está aquí la hemos regalado o sea mirar cómo lo tiene he llegado de trabajar hoy y estaba esto así estaba destruidísimo todo voy a ver si me pongo ahora a recogerlo pero es que mira esta caja estaba entera estaba entera se la ponemos para que juegue y haga esto pero es que mirar o sea es un demonio de mania le he puesto una roca porque se estaba comiendo la pared literal he dicho bueno que si quieres morder una roca pues te pongo una roca y está pues nada aquí de vez en cuando lo va pegando boca o si está limpia está lavada obviamente pero aquí se entretiene el bicho en fin es un demonio de mania qué bonitas son qué bonitas son estas rocas 26 black no está aquí la tía lorena que ha ido a pasearla por ahí ya que desfogue un poquito así que yo me he quedado tranquilamente aquí grabando hoy no la vais a ver a la trufilla bueno y le llega el turno al acuario más bonito para qué bonito es qué bonito es en fin ayer lo estuve cortando la monte carlo que la tenía a salvajadísima o sea tenía muchísimo tomo ya en este acuario no sé cómo está creciendo también a monte carlo es increíble supó también porque lleva poco tiempo contado esto de aquí unos meses pues ya me empezará a dar los primeros problemas pero de momento la verdad es que genial así que nada que la cosa siga bien la gambita siguen bien la rota la ya van brincando para arriba y burbujeando a tope y esto es lo que hace falta que el acuario pues poco a poco vaya evolucionando tengo limpiar la pipeta de cristal por cierto para acuario el salón ya está decidido vamos a meter pipetas de la neo flow creo que se llaman neo flow y ya está me habéis dicho muchos que son la leche pues las probaremos yo diré si son la leche si me parece que son la leche o si no me parece que sea la leche programar la verdad que en este acuario vamos a sacar ya esta semana todo el tema de esta monte carlo para realizar el pues eso en realizamiento de las raíces que tenemos en el flúval roma y comentaros también que el filtro está la verdad que me está funcionando de maravilla no se oxida vale 100% seguro las gambitas están ahí es imposible que se cuelen ni las adultas ni las crías que están colando así que genial sí que es verdad que no 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 estoy viendo ninguna cría por el acuario de vez en cuando alguna veo pero supongo que se esconderán por todas las plantas y demás en fin vamos a ver qué tal queda este acuario porque va a ser lavada de cara de dos acuarios por un lado a este le vamos a dar protagonismo a la roca cuando quitemos la monte carlo y por otro lado al otro lo vamos a poner mucho más bonito cositas que tengo que hacer dejarme que trabaje a lo largo de la semana que los acuarios están evolucionando favorablemente gente y si opináis lo mismo pues nos dais un like que os suscribís al canal y más cositas que se vendrán si os ha gustado el vídeo quieren más vídeos como éste que tenéis que hacer como siempre digo darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para seguir todas las notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo hasta entonces se felices gente adiós